El cuarto encuentro del curso de buenas prácticas lecheras, hay equipo completo de los profes, está Pedro Serrano, Claudio Glauber y Gonzalo Francia, que anduvo ahí la semana pasada de paternidad y no nos acompañó. Vamos a estar trabajando hoy sobre la producción de leche de calidad, como saben estamos trabajando siempre vinculados a través del grupo de WhatsApp, de la lista de discusión, del correo, y ya vemos que han tomado un poco la mano al curso y que vamos trabajando bien, han podido responder las cuestiones de la visionada, así que vamos sobre Rieles, recuerden que es una actividad organizada en conjunto entre el Inter y la Universidad de Lomas de Samoa, las Facultades de Diencias Agrarias, que es un curso introductorio a la diplomatura que el año que viene estará brindando la Casa de Estudios justamente sobre buenas prácticas lecheras. Y verán que se suma una compañera de trabajo, como todas las semanas siempre queremos empezar con algún saludo o alguna pequeña experiencia vinculada a la temática. Hoy antes de que Pedro nos dé la clase sobre la producción de leche de calidad, le damos la bienvenida a Mariana Mascotti, y ella es de Inta Rafaela, y coordina la plataforma de lechería del Inta, y algunos proyectos que hemos visto en la primera clase con Pedro, que compartimos los enlaces, como el Club Lechero y algunas cuestiones más que las va a compartir ahora, así que mientras va ingresando la gente, recuerden que esto se graba y por la tardecita de anoche ya está subido a YouTube, le damos y veía a Mariana, y que nos cuente un poquito cómo están trabajando, trabajando tanto en la zona sur de Santa Fe, sur centro, como también en red con distintos puntos del país. Hola, muchas gracias a todos y a todas. Le agradezco mucho que me hayan invitado a participar. Es algo muy cortito, como dijo él, yo estoy en este momento coordinando una plataforma de lechería del Inta, que es un poco un espacio que busca articular la estrategia de comunicación de la lechería del Inta, y en esta estrategia las buenas prácticas son un eje importante, y los modos de transferencia del sector de las buenas prácticas, como este que están viviendo ustedes, este punto que están viviendo ustedes, y que también hay uno similar que se está haciendo con Renatra en Córdoba, y desde el Club estamos haciendo uno con la provincia de Santa Fe, va cruzando a distintos actores, a los equipos de trabajo del tambo, y una de las acciones que está enmarcada en esta plataforma, y en la que trabajamos desde el Inta Lechero y con FUNPEL, es el Club de Buenas Prácticas Tambera. Yo sé que Pedro algo comentó, o algunos de ustedes comentaron en las primeras ediciones, el Club de Buenas Prácticas fue una idea, un anhelo de unos cuantos años que no se podía concretar, por distintos motivos, hasta que encontramos una alianza que en principio nos ha permitido estar festejando hoy, esta noche, así que los invito a quienes están acá y se quieren inscribir, después les dejo acá en el chat el link, pero esta noche a las 7 tenemos un encuentro aniversario del club, que en realidad un poquito pasado, el club se inauguró el 1 de junio, el Día de la Leche del año 2020, y bueno, ¿y por qué un club? Uno podría decir, bueno, ¿por qué un club? ¿Qué tiene diferencia? ¿Ser un club? ¿Una página web? Bueno, la idea es ir caminando hacia un lugar que tenga algunas características que tienen los clubes, como esto de la pertenencia, un encuentro con cierta permanencia, un espacio de competencia con uno mismo, decimos nosotros, un espacio de chequeo, de cómo me va yendo con las buenas prácticas en los tambos, un lugar en el que se pueda trabajar en equipo, que pueda tener membresías individuales, pero también membresías por equipo de trabajo del tambo, y en ese sentido ir midiéndonos como equipo. Seguramente, o quizá acá entre estos que estamos ahora, haya algunos socios o socias del club, si es así, bueno, tendrán la experiencia, y para los que no, les cuento eso, voy a compartir una pequeña presentación para contarles un poco de qué va la cosa, invitarlos a participar, es un espacio que lo pensamos como un espacio de complementación con nuestras acciones en buenas prácticas, como estos cursos, como este que estamos viviendo ahora, y también con la red de buenas prácticas, con seguramente la guía de buenas prácticas tamberas que existe desde hace mucho, y que la pueden encontrar también colgada en el club, que es muy conocida, y que hace más eje en los contenidos de lo que son las buenas prácticas, el club pretende ir hacia un lugar de cómo implementarlas en el tambo, y bueno, y tiene algunos componentes que voy a compartir en esta presentación, si cualquier cosa me consultan, o vamos conversando, si quieren, no somos muchos, así que no sé cómo está planeado, pero... Preséntala, y si alguien tiene algún aporte, lo hacemos. Ahí se ve perfecto, así que arrancá, y digamos si alguien tiene algún aporte antes de la charla de la parte de Pedro, pide la palabra, y si no ya después seguimos con la clase de... Sí, capaz que le está tapando esto como lo tengo acá, ¿no? Yo puedo correr un poquito por acá abajo. ¿Así? ¿Se ve bien? Se ve bien. Ahí pasaste la segunda... Sí, y bueno, un poco contarles eso que está pasando hoy, en lo que llamamos el Club de Buenas Prácticas Tamberas, que como ven tienen los logos del INTA, y de la Fundación para la Promoción y el Desarrollo de la Cadena Láctea. Somos 1.092 socios en este momento, arrancamos el 1 de junio del 2020, en la pandemia, esto fue otra cosa, primero teníamos pensado hacerlo, después la pandemia dijimos no, no, y después nos dimos cuenta que el contexto de pandemia en realidad podía favorecer una propuesta como esta, que por el momento es online, aunque ya vamos teniendo ideas de encuentros presenciales, pero por el momento es online. Esta es la composición de quienes hoy están habitando el Club de Buenas Prácticas Tamberas. Acá tenemos algunas fotos del equipo operativo, nosotros nos reunimos todas las semanas para ir desarrollando el club, con el apoyo de la gente de FUNPEL, como dije, hemos sumado en el último tiempo el apoyo y el abad de la Red de Buenas Prácticas, y bueno, que es un proyecto de carácter interinstitucional para acompañar y fomentar las buenas prácticas en los tambos. Acá tenemos algunas fotos de nuestros encuentros semanales. También hay organizaciones, y es la idea, que se van sumando al club, como Factor Humano en Tambos, que están promoviendo fichas en uno de los siete ejes que tiene el club. clubtambero.org, no sé si está acá, esa es la dirección, creo que la compartió también Pedro, la vamos a poner en el chat. Es muy fácil asociarse al club, y ahí tienen acceso a partir del asociarse, por supuesto totalmente gratuito, a fichas técnicas que van apareciendo cada 15 días en todos los siete ejes en los que trabaja el Club de Buenas Prácticas. También tenemos vínculos con los clústeres lecheros, con las empresas lácteas que muchas las tienen en sus páginas, con los gobiernos provinciales, con los que vamos haciendo, como les contaba con el de Santa Fe, estamos terminando ahora en noviembre un curso también de este estilo, como el que están haciendo ustedes acá. Por el momento hay 30 fichas técnicas con contenidos vinculados a los siete ejes del club, cada una con su checklist, que se puede realizar en forma personalizada y evaluarse en la implementación de las buenas prácticas. También tenemos un grupo de WhatsApp, como recién decía, ustedes tienen acá en el grupo, bueno, el club tiene un grupo de WhatsApp con 220, de esos mil y pico socios hasta ahora participan 220, vamos a tener que ir pensando en migrar a alguna otra plataforma, ya que el WhatsApp creo que tiene un límite de 260, creo, participantes. Pero ahí se da un espacio de consulta e intercambio con los especialistas del INTA y otras organizaciones a partir de las fichas técnicas, y también, si alguno de ustedes está participando, también verá que es sobre los temas que van surgiendo. También realizamos conversatorios por WhatsApp específicos, que cautamos previamente para que los socios conversen con los especialistas. Realizamos 10 encuentros virtuales, el de hoy, el aniversario, es el número 11, pero realizamos 6 encuentros virtuales de este tipo, abiertos, no solo para socios, abiertos a todos, y sobre distintos temas claves que van apareciendo. Y bueno, los encuentros del club están disponibles en el canal YouTube del INTA Lechero, los pueden buscar ahí, si les interesa reverlos o verlos por primera vez. Tenemos un listado de especialistas que se van sumando, y que están en la página, y que son autores de fichas, y también participantes de encuentros, y acá debería aparecer, aparecen algunos nomás en esta presentación que hicimos, pero está por supuesto Pedro, es uno de los especialistas del club que está en la página, y que participa del grupo. Son más de 30, las redes sociales, los pueden encontrar en las redes sociales del club Tambero, y también en las del INTA Lechero, y las de Simpel, con información sobre el club. Instagram, Facebook, Twitter, Acá vemos algunas de ellas. Hacemos esta sinergia, porque bueno, son seguidores distintos, y nos sumamos en esta acción del club, las distintas instituciones. También cada ficha que se presenta, bueno, le llega por mail, el acceso a los socios, y algunos comentarios sobre esto. Estamos en contacto con esta comunidad. Y bueno, hoy tenemos algunos desafíos para seguir creciendo. Una básicamente es la página, que por el momento no es tan interactiva, o se pueden hacer el checklist y bajar las fichas, pero estamos queriendo avanzar en propuestas que aumenten su interactividad, con una posibilidad de autoevaluación más integral y no por fichas, que esté en permanente relación con las interacciones entre las distintas buenas prácticas que se van implementando, y que también la plataforma ofrezca recomendaciones en función de esos checklists. Fortalecer los vínculos institucionales, en el último tiempo hemos incorporado a Gonzalo Tentor, al equipo, que es un profesional externo, que ingresó al club con esta función. Y bueno, sobre todo implementar esta membresía por equipos, y la cantidad de productores y operarios asociados, ya que hoy, como habrá visto en la placa final, hay como más del 40% de profesionales, que nosotros lo evaluamos como una acción interesante, en el sentido que pensamos en la multiplicación, que los profesionales si usan al club, pueden tener con los tambos que asesoran, pero igualmente vamos por una mayor cantidad de productores y operarios asociados al club. Bueno, este era un poquito lo que yo les quería contar, del club de buenas prácticas tamberas, con las buenas prácticas trabajamos, bueno, atraviesan, como decíamos, todas las acciones de la estrategia del INTA, tenemos también encuentros de viajes a tambos sustentables sin escalas, y estos viajes a tambos sustentables, que también pueden encontrar en el canal YouTube, los que hicimos hasta ahora, que son cinco, también, por supuesto, tienen que ver con las buenas prácticas. Y otra cosa que les voy a dejar por acá el link, porque me interesa compartirles, es una página de herramientas de gestión, que se llama herramientaslecheracinta.org, que tienen todas unidas, o reunidas ahí, no sé si todas, la mayoría, muchas herramientas de gestión lechera del INTA, para que uno pueda elegir la que mejor le va, pero pueda tener un panorama de lo que existe, con sus tutoriales, con ver qué le provee cada una, algunas son aplicaciones que encuentran en el celular, pero igual están ahí descritas, y a mano, y bueno, para no hacerlas perder tiempo, no se las muestro ahora, pero sí dejo el link, acá en el chat, y bueno, abierta a cualquier pregunta que haga sobre el club, y esperándolos a los que no son socios, a que se sumen, y bueno, y hagamos de este espacio, un espacio útil, para facilitar, y aportar en la implementación de buenas prácticas, en los campos de cualquier escala. Bueno, Mariana, muchas gracias, si alguien tiene una consulta, un aporte, algo que le quedó en el tintero, ahora es el momento para interactuar con ella, de todos modos, bueno, están ahí el enlace, y verán que es un grupo, dices, es un grupo solo de bovinos, o incluye otras especies también. Feliz la pregunta, es solo de bovinos, y justo ayer en el encuentro, en la reunión del club, hablando de la agricultura, de las lecherías artesanales, y demás, apareció esto, por parte de Miguel Taberna, esta cosa de, deberíamos incluir en el club, en otros, en la plataforma que coordino, en los proyectos de lechería, específicos de lechería que hay en el INTA, hoy también son bovinos, en un momento no, era más amplio, a ver las cabras, las ovejas, y están incluidos en otros, pero, por ahora es de bovinos, y las buenas prácticas, y las fichas son de bovinos, pero, te agradezco a Estela, esta pregunta, porque me parece que, de alguna manera, es algo que, para conectar con lo que, conversamos ayer, y me parece que, estaría bueno, ampliar quizás, a las, a las otras especies, ¿no? No sé cómo lo ven Pedro, o la gente que está acá, Claudio. Mirá, si me permitís Mariana, sí, coincido totalmente, ¿no? Porque en realidad sí, o sea, todo esto arrancó como, el INTA lechero, y el INTA lechero, bueno, trabajábamos hace años, ¿no es cierto?, en el tema de, de lechería, en bovinos de leche, ¿no? Pero, es una realidad, que todo lo que es, otras especies, también viene en crecimiento, y es importante darle, todo un empuje, como para que también, tengan su desarrollo, más que nada regional, ¿no es cierto? Así que, coincido totalmente, en que sí, sería, es un esfuerzo mayor, todavía, ¿no? Porque significa, poner más profesionales, este, conectar con quienes, ahora están más desperdigados, en el INTA, porque digo, no son, están en proyectos, de salud, por ahí, o en otros, pero bueno, no importa, en la vida cotidiana, obvio que, que las cosas funcionan todas juntas. Sí, sí, totalmente, y quería hacer un comentario, con respecto a lo que vos dijiste, de las herramientas, casualmente, viste, esto es un curso, que es introductorio, a una diplomatura, que vamos a dar, el año que viene, y dentro de los módulos, que estamos desarrollando, en esto, en el curso no, pero, en los de la diplomatura, el año que viene, vamos a contar con las herramientas, o sea, pensamos, desarrollar las herramientas, de INTA, dentro de cada uno, de los módulos, para que la gente las conozca, y las pueda llegar a utilizar, son muy prácticas, algunas son muy prácticas, y realmente están al alcance de la mano, hay que darlas a conocer, y bueno. Totalmente, la idea fue esa, estas herramientas, muchas no son de ahora, de esta, digamos, de estos dos años últimos, de INTA, sino que algunas vienen, pero estaban en la web, desperdigadas, o, la idea fue facilitar el acceso, articularlas, y facilitar sobre todo el acceso, y su uso, con estos tutoriales, en algunos casos, estamos planeando, algunos cursos, porque algunas son más complejas, que un tutorial, requieren otras, otras habilidades, pero, hay de muy diferentes, y sirven para distintas cosas, y también hay una jornada grabada, que está en el canal de YouTube, de INTA Lechero, donde hicimos la presentación, de esta página, todas reunidas, y con ejemplos concretos, de cómo articular unas con otras, que está bueno para, para por ahí, el que le interesa, acceder con un material, de apoyo, de didáctico, digamos, de alguna manera, o bueno, de sensibilización, para su uso. Bárbaro, para los que el año que viene, hagan la diplomatura, bueno, la vamos a tener disponible, vamos a ver cómo las bajamos, y las implementamos. Genial, esas fueron muchas desarrolladas, o hay un grupo que está trabajando en eso, en el proyecto, de sustentabilidad de los sistemas, hay un grupo que está trabajando, específicamente con las herramientas, así que sería buenísimo, que conecten. Genial, bueno. Con ello. Bien. Bueno, Mariana, este... Sí, acá dice Estela, que urge aplicar prácticas, justamente, en los campos artesanales, por la zoonosis, y sí, sabemos eso, por extensión del INDA, por la agricultura familiar, que sí, que esto es así, como decís. Correcto. Bueno, no sé, creo que estamos ya en horario, como para comenzar a... Tampoco queremos extender demasiado, se nos va a seguir mucho más allá de las once y media, que es el horario límite que tenemos. No, por favor, yo no sé. Mariana, estás invitada a quedarte, pero tenés toda la libertad de... Bueno, seguramente tenés mil cosas más por hacer, así que... Esa... Como quieras vos. No es obligación. Y de ya, yo, personalmente... Y nosotros también, en nombre de mis compañeros, de la cátedra, bueno, y obvio, del INTA, ¿no es cierto? Muchas gracias por haber participado, y haber compartido con la gente que me está escuchando, que no somos los únicos, digamos, esto es una... Es algo que viene ya desde un tiempo atrás, y somos muchos los que estamos en esto, ¿no? Es lindo conocer otras experiencias. ni hablar. Bueno, gracias, Mariana. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, Pedro, vas compartiendo pantalla, entonces. Muy bien. para gente de otros países, ahí, Mariana, hay gente de distintos puntos de América Latina, así que seguramente también podrán tomar la experiencia nuestra, y ver cómo la pueden ir replicando en sus lugares. y está en contacto, y está en contacto, así que ya en la web seguramente si se inscriben van a quedar en contacto también con Mariana. Bueno, ahí está. Bueno, Pedro. Gracias, César, por todo. recordamos entonces, bueno, la Pedro va a hacer una parte más expositiva, y hacemos después una pequeña pausa, y vamos con consultas, con la metodología que ya estamos aplicando en los encuentros del curso Buenas Prácticas Lecheras. Bueno, muy bien, bueno, arrancamos entonces nuevamente con una nueva entrega de este curso Buenas Prácticas Lecheras en producción bovinas de leche. Como siempre, le agradecemos a las empresas adherentes que nos vienen acompañando en la relación de este curso, gracias en este curso, gracias por la confianza que nos han brindado. Vemos nuevamente en pantalla la diplomatura que daremos el año que viene, y en esta oportunidad, en negrita, el módulo 5, Buenas Prácticas para la Producción de Leche de Calidad, que es lo que vamos a desarrollar en este encuentro. Y para arrancar, se me ocurrió poner esa frase que ven ahí, los invitamos a pensar en sistemas, ¿no es cierto? Con una especie de eslogan, ¿no es cierto? Que diga, leche de calidad nace en sistemas que aseguran la calidad. En función de este eslogan, la charla la vamos a dividir en dos partes, digamos. La primera es, vamos a tratar de enfocar al tambo como un sistema, para encontrar los puntos críticos de control, los PCC, para producir una leche de calidad. Y en la segunda parte, bueno, vamos a desarrollar algunos aspectos involucrados, dentro de estos PCC, para esa producción de una leche de calidad, y el desarrollo de las buenas prácticas lecheras. decíamos en el primer módulo, que el camino hacia un producto lácteo de calidad, se componía de varios pasos, había que dar varios pasos, y decíamos que este era el primero. Y en función de eso decíamos que la calidad de leche nace en el tambo, ¿no? Nace en el tambo con el cuidado, la atención cuidadosa de la ternera recién nacida, la futura productora de leche. Y también decíamos que la industria láctea no puede mejorar una mala calidad producida en el tambo. O sea, si la leche es de mala calidad, evidentemente, la industria no puede producir productos lácteos de buena calidad, de mala calidad o de calidad regular. Nunca puede ser un producto de excelente calidad. Y por lo tanto, en definitiva, al consumidor, cuando se enfrente a la góndola y quiera comprar un producto, miren la cara que va a poner, se va a ir con el chango vacío, y no nos va a comprar nada. También decíamos que la calidad de leche nace de la conjunción de varios aspectos, situaciones que se producen en los tambos, y que los podíamos agrupar en los cuatro factores que ven en pantalla. Sistemas de producción, prácticas de manejo, la tecnología aplicada, y el más importante que es el recurso humano. Y en función de esto decíamos, que existen tantas calidades de leche remitidas por tambos como en tambos existe. O sea que en realidad lo que tenemos que hacer es mirar al tambo como un sistema, y en función de cómo estos factores se entrelazan entre sí, formando procesos, es lo que vamos a obtener en definitiva, como calidad de leche. Un poquito la diapositiva esta, muestra, a ver, si pudiéramos tener un anteojo mágico, y desde el aire mirar un campo, un sistema de producción de leche, tal vez los podríamos ver de esta forma. O sea que un sistema, el sistema tambo, el sistema de producción de leche, está compuesto por diferentes procesos. Cada proceso en esta gráfica aparece con diferentes colores. Esos procesos se entrelazan, se interrelacionan entre ellos, y dan como un producto final, tienden a un objetivo, que es el de la producción de la leche de calidad. Esto es una simplificación, evidentemente, de cualquier establecimiento productor de leche. O sea, va a haber tantos procesos como queramos desarrollarlos. Acá simplemente hemos desarrollado cuatro procesos, tres de los cuales son internos. El manejo del rodeo, el manejo reproductivo, el manejo de los potreos y de la alimentación, son procesos que los manejamos internamente, dentro de lo que sería el establecimiento productor de leche, a lo cual le podemos poner, o existen, mejor dicho, procesos externos, como es el caso de la producción de insumos en medicamentos. Digamos, son insumos que vienen desde afuera, los podemos manejar a través de un proceso que sería la orden de pedido de medicamentos y químicos, y de esa forma ingresan a la producción, y evidentemente van a afectar de alguna forma, o pueden afectar de alguna forma, esa producción de leche. Si tratamos de organizar un poquitito esto, vemos que históricamente se visualizaba la producción de leche como el simple acto de colocar pisoneros. Y en realidad se la sintetizábamos en un proceso donde el animal salía del potrero, llegaba a instalaciones, era ordeñado y luego volvía al potrero. Eso era la producción de leche, o sea, la colocación simple y llana de pisoneras. Pero en realidad, si queremos producir un ordeño correcto e higiénico, evidentemente, el proceso de producción de leche es mucho más que el simple acto de colocar pisoneras, y se relaciona con que las vacas, cuando llegan a las instalaciones, entregan su leche a través de lo que llamamos el reflejo de bajada de la leche, los operarios deben hacer sus tareas, y por eso deben estar capacitados, y deben ser incentivados, deben ser motivados para que las tareas se realicen adecuadamente, y en tercer lugar, las instalaciones deben contener a las vacas para que entreguen su leche, y a los operarios para que realicen adecuadamente sus tareas. ¿Cuáles serían las ideas fuerzas que refuerzan esto que estoy diciendo? ¿Es cierto que el tambo es un sistema y que es la única forma de producir una leche de calidad? Veamos algunas, entonces, algunas ideas fuerzas. Decimos, los tampos eficientes tienen instalaciones diseñadas para las vacas y para los operarios que las usan. Y yo les pregunto, ¿esto siempre fue así? No, la verdad que no. Cuando uno ve las instalaciones de los años 60, 70, las primeras, eran bretes a la par, después del brete a la par se le colocó una fosa, pero estaban diseñadas para que las vacas sean eficientes, no, evidentemente eran muy poco eficientes. Esos corrales circulares donde las vacas no veían el interior de las salas de ordeño y les costaba entrar y también lo tenían que salir a buscar, ¿no es cierto? Entonces, no estaban diseñadas para las vacas ni para los operarios. Decimos también que es tan importante el confort de las vacas como el confort del operario. Y esto en realidad es así, digamos, tanto uno como otro debe estar conforme porque evidentemente si no, la vaca no va a entregar la leche adecuadamente o con tranquilidad, con velocidad y el operario lo va a hacer de mala gana. El comportamiento de las vacas está directamente influenciado por su interacción con las instalaciones y los operarios. Y eso también es así, digamos, eso muchas veces ocurre cuando las vacas ingresan a la sala de ordeño y el animal, por ejemplo, en esos bretes, el caso típico de lado por lado, donde las barandas de pecho y la de cola no tienen el zigzag de una espina de pesca y el animal no sabe en dónde posicionarse. En esos bretes largos, la vaca llega a la mitad y el tambero tiene que comenzar con un palito pegándole en el anca del animal para que se vaya corriendo y se instale su ubicación. El diseño de las instalaciones determina cómo las vacas y los operarios interactúan con el equipamiento. Bueno, algo muy parecido a lo que dijimos anteriormente. Hay corrales de espera donde evidentemente están mal diseñados y las vacas les cuesta entrar directamente a lo que sería la sala de ordeño porque o los pasillos son muy poco luminosos o hay ángulos 90 grados donde las vacas se encajonan y los operarios tienen que salir a buscarla. La otra idea fuerza es si los operarios son cuidadosos e interactúan en forma positiva con los animales, los animales responden siendo menos miedosos de la gente y del equipamiento de ordeño. Bueno, esto evidentemente es así. Es muy importante entonces que los operarios sean realmente incapacitados, sean conscientes de que de su accionar va a venir una respuesta de los animales y en función de eso también los animales van a estar interactuando con el equipo de ordeño. Muchas veces el equipo de ordeño supongamos y eso es muy común en los TAMU, ¿cierto? Primero se desarrolla la instalación en sí y luego los bretes, digamos, y luego viene el que instala la máquina y muchas veces no coinciden las bajadas de la máquina, o sea, las unidades de ordeño no coinciden con la posición de las vacas y ahí realmente se forma un descalabro, ¿cierto? Entre que la vaca no sabe dónde posicionarse y el operario no sabe cómo colocar las pezones así por el costado o por atrás porque evidentemente no hay una interacción adecuada entre ambas cosas, ¿no? Bien, en definitiva podemos decir que la calidad de leche nace en el TAMU de la interacción entre vacas, instalaciones y operarios. Bien, definiciones de calidad de leche vamos a encontrar muchas, me gusta esta de Alais en su libro de Ciencias de la Leche, ¿no? Que dice que calidad de leche se compone de tres aspectos básicos, uno es la calidad química, estos aspectos básicos están interrelacionados, no son independientes, ¿no? Uno es la calidad química que tiene que ver con su calidad de composición, grasa, proteína, lactosa, minerales, vitaminas, sucaracréticas, organolépticas, físico, químicas y de valor nutricional. El otro aspecto importante que hace calidad de leche es la calidad higiénica, que no solo tiene que ver con la cantidad de microorganismos presentes en la leche, su carga, sino también con el tipo de microorganismos presentes, y en función de eso, bueno, obvio, sabemos que hay microorganismos que son naturales, o sea, la leche no es estéril en el interior del ubre, una ubre sana tiene microorganismos naturales, y hay otros que son contaminantes, y dentro de esos contaminantes encontramos lo que son resistentes, son patógenos, por suerte no son resistentes a la pasteurización, se mueren todos, y creo que más de uno no estaría acá presente, pero hay otros organismos que no son patógenos, pero son lo que alteran la calidad de leche, y que resisten procesos de pasteurización, o termodúrico, o si bien mueren con pasteurización, sus enzimas proteolíticas, lipolíticas, pueden llegar a alterar los productos ya terminados, y llegar así en esas condiciones al consumidor. El otro aspecto importante de calidad de leche es el tema de la calidad sanitaria, y a la isla relaciona en general con la salud del animal, en general, y básicamente acá podemos pensar en pulserosis y tuberculosis, son zoonóticas, y en particular la calidad sanitaria en lo que hace a la salud de ubre, y ahí hablamos de mastitis, hablamos de células somáticas, las células somáticas como indicadores de, por un lado, de salud y ubre, o sea, una leche con altos recuentes de las somáticas va a estar indicando que proviene de un rodeo enfermo, posiblemente con mastitis, y al mismo tiempo una leche con altos recuentes de las somáticas va a estar indicando que esa leche tiene una mala calidad para ser procesada y llegar a, en óptimas condiciones al consumidor. En definitiva, estos aspectos que marca la is, en general se utilizan para el sistema de pago de leche en diferentes países del mundo. Este es el sistema de pago de calidad de leche en la Argentina. Ahí vemos calidad de composición, calidad higiénica y sanitaria, con los diferentes componentes que tienen que ver con las diferentes calidades. ¿No es cierto? Existen, además, otras definiciones, muchas, de lo que es una leche de calidad. si la resumiéramos, podríamos decir que la leche de calidad debe provenir de animales sanos y bien alimentados, esa leche tiene que ser obtenida en ambientes limpios y que esos ambientes limpios deben prevenir la aparición de problemas que se asocian con la seguridad y la calidad alimentaria. O sea, lo que hablábamos en el primer módulo cuando decíamos de inocuidad, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de inocuidad hablamos de peligros, o sea, la posibilidad de que aparezcan peligros en la leche y sabemos que los peligros pueden ser de origen biológico, químico y físico. Sabemos que en la leche existen muchos peligros de estos que pueden llegar a aparecer, ¿no es cierto? Y es importante que los conozcamos para que o no estén o estén en un nivel bajo que no cause un problema, una ETA, una enfermedad y un trastorno alimenticio al consumidor. De ahí viene el tema de la inocuidad, ¿no es cierto? Para lo cual entonces es importante tener en cuenta o determinar cuáles son los puntos críticos de control que deberemos implementar en ese sistema tambo para que esos peligros o no estén o estén en un nivel tan bajo que no afecten a ese consumidor. Volviendo nuevamente al sistema tambo lo vamos nuevamente a visualizar a través de este esquema que les voy a presentar. Decimos que para la producción de una leche de calidad el punto de partida es el del ordeño a donde existe un punto crítico a controlar que normalmente lo hace la industria. La industria saca muestras de leche las manda a analizar y después nos informa y nos dice bueno si vamos bien o nos castigan a través de una baja en las bonificaciones. ¿Cierto? Bueno, ese es el primer punto crítico de control pero existen puntos críticos que debemos controlar que son aquellos que provienen de los procesos externos a lo que sería el establecimiento. Y básicamente me refiero al tema de la producción de alimentos medicamentos y también del agua de consumo que de alguna forma a través de la alimentación va a ingresar a los rodeos en producción a la glándula va a llegar a la glándula mamaria y va a aparecer en esas muestras en estas muestras de leche. Y el otro proceso importante que debemos tener bajo control o conocer para tener puntos bajo control es el tema del proceso de ordeño acá vemos de ordeño del arreo desde el potrero hasta el animal entra a la instalación es ordeñada y vuelve al potrero acá vemos varios puntos críticos que deberíamos tener bajo control uno es el tema del abogado de pezones vamos a ver por qué porque evidentemente si las pezones están sucios no solamente van a pasar bacterias a la leche la industria no va a castigar con microorganismos sino que al mismo tiempo un pezón sucio puede ser un causante de mastitis en creces de microorganismos al interior y enfermedades de esos cuartos de esas ures otro punto crítico es el tema del despunte a través de un despunte en la rutina antes de colocar pezonera lo que hacemos es mirar cómo sale esa leche y bueno animales con mastitis clínica evidentemente esa leche no cuida el tanque tiene que ser tratado es una forma vamos a ver más adelante uno de los cinco puntos de control de mastitis otro aspecto importante es el tema de la colocación de pezonera por el tema de las chupadas los flujos de aire las inyecciones de aire que generan mastitis tanto la colocación como la extracción de pezoneros y el otro punto crítico es el relacionado con el sellado de pezones una vez que el animal es ordeñado antes de que se vaya y vuelva al potrero el tema del sellador de los pezones es una forma de bajar la incidencia disminuir la incidencia de mastitis básicamente mastitis contagiosa en los rodeos de nuestras vacas el otro proceso importante que tenemos que tener también en los controles es el tema del agua el agua influye y participa activamente prácticamente en el resto de los procesos modificándolos o alterándolos por más que los otros procesos lo estemos manejando adecuadamente o sea acá hay una interrelación de procesos donde el resultado de un proceso puede influir en el resultado de otro proceso que aparentemente lo estamos manejando bien acá vemos el agua normalmente de un establecimiento viene de un pozo que pasa por una prato placas que es el que enfría la leche antes de ir al tanque de frío y con esa agua vamos a lavar los pezones bueno si esa agua de pozo está contaminada evidentemente acá tenemos un punto crítico para controlar porque puede ser un factor de generación de mastitis o de enviar microorganismos a esa leche de tanque bueno una vez que la leche es extraída pasa por la máquina de ordeñar acá tenemos otro punto crítico el de la máquina de ordeñar tiene que estar en condiciones de funcionamiento mantenimiento uso de la máquina puede alterar esa calidad de leche después la vamos a ver de qué forma la puede llegar a alterar una vez que pasa por el equipo de ordeño esa leche debe ser almacenada donde en un tanque de frío o otros puntos críticos o puntos críticos a controlar o sea el tema de la limpieza del tanque el tema del funcionamiento cuántas horas tenemos la leche metida dentro de ese tanque el tanque está en condiciones de mantener semejante cantidad de leche un segundo ordeño bueno son todos puntos críticos que tenemos que tener bajo control tenemos que considerarlos la máquina de ordeñar una vez que es usada tiene que ser lavada esa agua de lavado donde proviene viene del agua de pozo que utilice a caliento lavado la ordeñadora una vez que la ve la ordeñadora otro punto crítico de control si el agua viene contaminada pero una vez que la ve la máquina el recibo de esa agua de lavado de la máquina va a donde va a una agua servida al medio ambiente otro punto crítico de control porque puede estar contaminando el medio ambiente y al mismo tiempo esa agua si llega a las napas va a ser bombeada a través de las bombas y va a llegar al pozo de agua y va a cerrar el circuito contaminando nuevamente los dos procesos que vimos anteriormente bueno y por último también ocurre lo mismo con el tema del tanque de frío el tanque de frío una vez que la leche es retirada a su interior viene el camión de la industria la retira va a haber que lavarla la misma agua que utilice para lavado de equipo de ordeño voy a utilizar para lavado del tanque y bueno los mismos problemas de contaminación de napas y posiblemente contaminación de agua de pozo bueno tratando de ordenar un poquito lo que estamos diciendo y tener una visión un poco más esquemática de cuáles son los diferentes puntos críticos de control a tener bajo observación ven el diagrama este no me voy a expandir demasiado con respecto a su explicación simplemente quiero que vean que existen diferentes factores que modifican la calidad de leche son estos factores que aparecen acá fisiológicos fisiolales sanidad equipo de ordeño rutina de ordeño y equipo de frío cada uno de estos factores a través de los diferentes aspectos que componen cada uno de estos factores pueden estar afectando la calidad de leche a través de su calidad de composición sanitaria higiénica como conclusión podemos tal vez decir que para un profesional que trabaja en el tema de calidad de leche y quiere producir una leche de calidad evidentemente son tantos los factores o aspectos involucrados dentro de cada factor que tenemos que tener bajo control que a veces se hace muy complejo para un profesional y para poder producir una leche de calidad tiene que tener la visión completa de lo que significa producir una leche de calidad y cuáles son todos los aspectos que pueden involucrarse y afectar esa calidad de leche ¿no? Otras conclusiones que podemos sacar de este cuadro es que bueno nada se puede hacer desde el punto de vista profesional o productivo en el factor fisiológico que afecta las componentes de la leche porque es algo propio del animal como la producción individual o estado de lactancia o un mundo de lactancia no podemos hacer nada algo sí podemos hacer con respecto a cómo podemos afectar esa calidad de composición desde el plano nutricional a través de la dieta tipos de dieta relaciones concentradas los borrajes proteína pasante no pasante vamos a ir afectando diferentes componentes con respecto a la sanidad vemos que la mastitis es la enfermedad que afecta básicamente a todos los componentes de calidad que hacen a una leche de calidad a diferencia de lo que sería el equipo de ordeño rutina y equipo de frío donde si bien estos factores modifican los diferentes aspectos de calidad de leche pero no lo hace con un solo aspecto como es el caso de la mastitis sino en diferentes aspectos algunos de los cuales se relacionan entre sí pero que en definitiva lo hacen en forma independiente entonces vuelvo a recargar que si bien todos son importantes la sanidad desde el punto de vista de lo que es la mastitis es realmente un factor muy muy importante a tratar de controlar porque afecta lo vamos a ver más adelante afecta en varias formas y todos los aspectos que hacen a la calidad de composición higiénico y sanitaria de esa leche un poquito de esta introducción es para mostrarles por qué en las buenas prácticas hay seis áreas básicas consideradas salud animal bienestar alimentación y agua medio ambiente higiene durante el ordeño y factor humano que contienen todos los factores y aspectos involucrados que vimos en el cuadro anterior no los quiero no los voy a decir porque si no nos vamos a quedar sin tiempo pero después le queda la grabación después de leer van a ver que en definitiva están todos contenidos dentro de ese cuadro para tratar de ordenar un poquito más la cancha vamos a desarrollar a partir de acá los diferentes aspectos involucrados entonces en esa producción de leche de calidad acá vemos en siete aspectos los que están en un gris clarito no los vamos a considerar por dos motivos un tema de tiempo en cuanto a lo que es esta presentación de este curso y porque lo vamos a ver en la unidad 7 en la unidad 7 lo vamos a desarrollar estos aspectos así que no vamos a duplicar lo que vamos a desarrollar son los puntos que aparecen en negrita rutina de ordeño higiene de equipos de ordeño y de frío conservación de la leche el control de la mastitis y por último el funcionamiento diseño mantenimiento y correcto uso de equipos de ordeño bien yendo entonces al punto 2 que sería rutina de ordeño dentro de lo que es una rutina de ordeño hay objetivos que no se discuten o sea no se deben discutir es como que mira el blanco es blanco y el negro es negro pero no hablemos de un gris acá hay grises no deberían existir a ver uno objetivos de una rutina no extraer en forma rápida toda la leche disponible al momento del ordeño sin afectar la calidad de leche cosechada rápida lo más rápidamente posible que depende evidentemente de la máquina de la vaca de la producción de leche toda la leche disponible significa que no vamos a secar labures sino que siempre va a quedar un residual que es normal que es lógico y que lo podemos llegar a obtener en función de si hacemos un despunte cuando sacamos un hornear de ordeño bien y sin afectar la calidad de leche bueno evidentemente porque vamos a ver más adelante como a través de la rutina de ordeño de la máquina de ordeño podemos afectar esa calidad cuidar la salud mamaria evitando lesiones y la generación de mastitis es un objetivo indiscutible de una rutina ya que podemos lesionar los pezones básicamente su punta a través de la máquina de ordeñar podemos afectar el interior de esa glándula mamaria a través de la generación de mastitis los alveolos mamarios otro objetivo indiscutible es respetar la fisiología del animal al momento de colocar pezoneras esto lo relacionamos con los tiempos necesarios del momento que se ubica en sus bretes que hacemos los procedimientos necesarios para generar la bajada de la leche y colocamos pezoneras al momento justo de que la oxitocina llega a esos alveolos mamarios genera la bajada de la leche y está toda leche disponible para no colocar pezoneras en pezones o cuartos vacíos y el otro objetivo es el de maximizar el confort del operario evidentemente a ninguno de nosotros nos gusta hacer alguna operación trabajando en forma de desconfort o sea estamos trabajando en la computadora nos ponemos una buena sillita acomodamos el mouse la pantalla estamos horas trabajando como ocurre muchas veces en la sala de ordeño evidentemente el confort del operario es fundamental y por último bueno obvio respetar el bienestar animal como una forma también de que el animal de alguna forma y respetando su bienestar nos entregue toda la leche disponible que no es únicamente la que se encuentra en los cisternas sino la parte salta que es la más difícil de obtener y no se consigue sino otra vez lo que llamamos la inyección de ojitosina y la bajada de la leche bien entonces en función de lo que acabamos de decir existen en función de esos objetivos existen diferentes tipos de rutina acá lo que vemos en pantalla es una rutina completa ¿cierto? totalmente completa pero existen rutinas completas o rutinas muy simplificadas simplificadas significa simplemente el animal se coloca en el brete y le colocamos pezoneras ni lavamos ni secamos nada simplemente colocamos ¿cierto? eso ocurre mucho por ejemplo en Nueva Zelanda ¿no? ¿cuál es una rutina completa? bueno arreo tranquilo de ida al tambo acá vemos el gaucho ¿no? a cierta distancia sin apurar animales respetándose entre ellos con su jerarquía bueno una vez que se ordeñó se instaló el animal en el brete ordeño con guantes descartables así que a muchos no les va a gustar la idea pero evidentemente el uso de guantes es fundamental hace a la salud del operador en cuanto a la transmisión de ciertas enfermedades y eso uno puede trabajar mucho más limpio porque fácilmente sacarse la suciedad de las manos ¿no? cuando uno se ensucia con bosta o con barra despunte observando anormalidades leche que no es blanca cualquier tipo de leche que no sea blanca es una leche anormal luego un lavado de pezones y de sus puntas y más grubes es importante que las puntas estén limpias porque es por interés a los microorganismos y generan la mastitis no mojar la ubre porque luego eso chorrea y se mete a través de la boca de la pezonera al tanque de frío desinfección pre-ordeño para aquellas situaciones donde tengamos casos de mastitis ambiental entonces es necesario desinfectar para bajar la incidencia de ese tipo de mastitis el secado de los pezones y especialmente de sus puntas y después bueno colocación de las unidades de ordeño dentro del minuto y medio de preparación de la ubre teniendo en cuenta lo que es la bajada de la leche corregir deslizamientos de pezoneras en el caso que se deslicen y chiflen es muy importante vamos a ver más adelante cómo influyen en la aparición de mastitis cortar el vacío si no hay retiradores automáticos de pezoneras cuando se terminó de ordeñar al animal no hay que arrancarlas hay que dejar que el vacío se vaya y se desprendan suavemente una vez que sacamos pezoneras sellamos los pezones hasta su base hasta la base hasta su inserción con la ubre desinfección de pezoneras entre vacas en el caso de que hayamos ordenado una vaca con mastitis clínica o subclínica sabemos que tiene una infección mamaria y como sabemos que esa leche residual puede pasarse esos microorganismos pueden infectar las siguientes vacas que se ordeñan en esa unidad de ordeño es necesario desinfectarlas antes de colocarlas y una vez que ya le colocamos el sellador a todas las vacas abrimos la puertita de salida y el animal vuelve lo que llamamos el arreo de regreso al poter bueno entonces decíamos hay rutinas completas como esta que vimos y rutinas simplificadas dentro de lo que es una rutina simplificada acá lo que vemos en pantalla los pasos suplativos o sea los que están en rojo podemos directamente si decidimos por ciertas razones no hacerlos podemos evitarlos o sea el animal llega se instala colocamos pezoneras al final corregimos deslizamientos colocamos el sellador una vez que se termina de ordeñar y lo mandamos es una rutina prácticamente es una rutina una rutina cero bien en definitiva lo que decimos en función de esto que acabamos de explicar es que no existe una rutina ideal pero debe existir una única rutina es peor tener es mejor tener una mala rutina que no tener rutina porque los animales son muy rutinarios o sea tenemos que definir una rutina y llevarla a la práctica para no ir cambiando un día la hago otro día no la hago seco no seco porque eso al animal mucho no le gusta y lo pone realmente incómodo y esto porque es en función de debemos definir una única rutina porque en realidad la rutina en sí tiene tres objetivos básicos uno es cosechar leche de calidad que yo le dije dos es evitar que esa 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 que se enferme o sea aparición de mastitis y tres es a través de una rutina también estamos influenciando en lo que es la eficiencia de la maniobra que significa todo esto y eso de elegir una rutina bueno a ver si tenemos una mala calidad de leche supongamos que tenemos una alta incidencia de mastitis o sale la leche con muchas bacterias entonces vamos a elegir una una rutina simplificada y no evidentemente no evidentemente secaremos lavaremos si tenemos una alta presencia de celos somáticas despuntaremos para ver identificando cuál es la vaca que está aportando esa leche con leche con mastitis clínica o sea evidentemente en función y si tenemos una leche de altísima calidad donde la industria no nos castiga ni se sigue así o está bárbara podemos llegar a ir a una lo que es una rutina simplificada evitar ciertos pasos el segundo aspecto es el de la enfermedad de ubre mastitis o sea si tengo la sanidad del rodeo muy comprometida evidentemente deberé ir hacia una rutina mucho más completa deberé lavar despuntar posiblemente aplicar un desinfectante preordeño ahora si tengo una excelente sanidad o sea mis células somáticas en leche de tanque son realmente bajas y puedo darme el lujo de bajar ciertos pasos de la de la rutina como por ejemplo entrar a las vacas por ahí simplemente ver si los pezones están limpios están limpios colocó pezoneras están sucios porque capaz que con un poquito de agua saco una costra o un pedazo de bosta que está en la piel del pezón y colocó pezonera en función de eso manejar mi rutina y todo esto en función de que de la eficiencia de la mano de obra hay que tener en cuenta que también la rutina lo que va a afectar es el tiempo que va a tardar un operador en ordenar un animal en preparar para colocar pezonera cuanto más sea completa la rutina de ordeño más pasos tenga que realizar antes de colocar unidades de ordeño menos animales menos animales va a poder atender y más tiempo le va a llevar a ordeñar una misma cantidad de animales al mismo tiempo si le damos mucho trabajo en la rutina a un operador para que realice antes de colocar pezonera como va a poder atender menos vacas porque tiene que dar la vuelta y colocar las pezoneras dentro de ese minuto minuto y medio para aprovechar la bajada de la leche entonces vamos a necesitar mayor cantidad de operarios dentro de la fosa entonces resulta que una fosa con 12 bajadas que puedo manejarlo con dos operarios si le complico la rutina al ordeñador y le doy muchos pasos posiblemente en vez de dos operarios necesite tres y eso significa costos para el tángulo ¿cierto? bien en definitiva también les quiero decir como mensaje que no existe una rutina ideal y que esa rutina debe estar adaptada a la realidad del tambo es la realidad del tambo la que me va a indicar cuál es la rutina de ordeño que voy a implementar en mi establecimiento pero tengo que tener en cuenta que ciertos pasos no los puedo dejar de colocar o de realizar pasos que no se negocian ordeñar pezones limpios y secos siempre con leche al ordeñar animales bien estimulados y reducir la posibilidad de penetración bacteriana durante el ordeño y pos ordeño ¿eh? no sea esas colocaciones sacado de de pezoneras estamos hablando de esa situación por lo tanto la rutina debe estar escrita y los operarios deben entender el cómo y el por qué porque muchas veces le decimos no, tenés que lavar tenés que descontar y nos miran medio mal ¿no es cierto? y yo los entiendo porque en realidad estamos complicando la tarea y lo tejemos anteriormente o sea, tardan mucho más y se cansan también ¿no es cierto? entonces cuando hay que implementar tareas dentro de la rutina es muy importante no solamente que esté escrita para que se acuerden si vienen operarios nuevos que sepan qué es lo que tienen que hacer pero al mismo tiempo para que entiendan cómo y por qué hay que explicárselo es fundamental si no posiblemente no realicen los pasos de la rutina como nos gustaría bueno dejamos la rutina atrás y vamos a lo que es otro aspecto importante en hacer leche de calidad que es higiene de los equipos de ordeño y frío acá vemos una tablita que indica las diferentes fuentes de contaminación de contaminación bacteriana en leche de tanque vemos que la contaminación puede venirse del interior de la ubre pero básicamente interior de ubre es cuando esas ubres están enfermas con mastitis clínica o subclínica donde bueno digamos solamente en caso de mastitis clínica y bajo determinadas condiciones como en el caso típico de los espectococos puede haber mucha cantidad de bacterias sino normalmente aunque sea una mastitis clínica las UFC no se elevan en leche de tanque pero una vez que esa leche salió de esa ubre supongamos una ubre sana y con qué se va a encontrar bueno primero con la piel de pezones entonces esa piel de pezones en función de que esté limpia o sucia va a estar aportando también una determinada cantidad de UFC a leche de tanque y después con qué se va a encontrar esta leche bueno a su recorrido con equipos de ordeño y de frío cuando la almacenamos y vamos a ver que una buena rutina de lavado aporta pocos UFC tanques pero cuando lavamos mal tanto la máquina de ordeñar como el equipo de frío son millones la cantidad de bacterias que podemos estar agregando definitiva y resumiendo cuando tenemos problemas de bacterias básicamente lo primero que tenemos que contar y son muy elevadas estamos lavando mal los equipos de ordeño y frío ahí tenemos que ver los puntos críticos seguramente van a andar ahí cuando los recuentos de UFC son bajos supongamos que no llegan a mucho más de las 200.000 UFC en leche de tanque por mililitro podemos estar pensando que el problema no viene del lavado de los equipos sino que seguramente venga de una mala rutina ¿qué tenemos que hacer? ir al tambo ver la rutina ir al tambo y ver cómo se lavan los equipos y en función de eso tomar una decisión ¿cierto? para lavar una máquina son cuatro los factores que necesitamos turbulencia tiempo temperatura y químicos los cuatro los cuatro factores son como las cuatro patas de un banco se nos rompe la pata de un banco es un banco de cuando nos sentamos en una barra ¿no es cierto? como el diablo ¿no es cierto? bueno acá pasa lo mismo la primera pata del banco es la turbulencia la turbulencia es cómo se mueve la solución de lavado dentro de la máquina de ordeñar cuando estamos lavando ¿no es cierto? es necesario que se formen que se formen que se formen que se formen tapones ¿eh? ¿por qué? bueno porque necesitamos la leche circula y también sucia las partes altas de las tuberías entonces necesitamos que toda la superficie interior de las de las tuberías y de los recipientes sean sean lavados con la solución de lavado acá vemos un sistema de circulación del agua de lavado de cualquier equipo de ordeño línea de leche acá vemos la pileta de lavado vemos como la pileta de lavado tiene la solución de lavado a través del sistema de lavado y de las duchas la máquina de ordeñar en funcionamiento circula esa solución de lavado la pasa por los lugares donde digamos circula la leche y de esa forma a través de la turbulencia la va la va lavando ¿cierto? para hacer turbulencia simplemente necesitamos que hay dos formas pero básicamente uno es generando ingresos de aire esto sería la pileta de lavado puede ingresar aire dejando por el caño donde chupa el agua donde va a la circulación o con un orificio en el caño o si no otra vez lo que llamamos sistemas de sistemas de inyección de aire para tuberías más grandes se utilizan ¿cierto? dejamos la turbulencia de lado pasamos a la segunda pata del banco que es el tema de la temperatura sabemos que para lavar hay tres o cuatro pasos que tenemos que llevar adelante el enjuague inicial un lavado alcalino cuando se requiere el lavado ácido y finalmente el enjuague final dentro de estos cuatro pasos que configuran un lavado de una máquina con respecto a la temperatura el enjuague inicial lo ideal es a 35 grados no más de eso porque la temperatura de la leche si no hay suficiente temperatura en el termotanque se puede lavar con agua fría con respecto a lo que es el lavado alcalino la temperatura debería estar entre los 80 y 85 grados de inicio de lavado en lo que sería la pileta de lavado y descargarse arriba de los 40 45 grados algunos detergentes ya vienen preparados y se independizan de la temperatura hay que tener en cuenta eso si no hay que tener en cuenta los valores que estoy indicando acá cuando le toca lavado ácido bueno la temperatura es indistinta en realidad van a escuchar por ahí que dicen sí temperatura de temperatura lavado pero en realidad no se necesita es indistinto y el enjuague final bueno puede ser digamos a temperatura ambiente con lo cual se le agrega se le puede agregar un desinfectante para matar los últimos microorganismos que pueden quedar dentro del interior de la máquina si esa agua está contaminada porque viene de un pozo contaminado bueno se le puede hacer un enjuague caliente 85 grados digamos acá hay una pasteurización o sea que nos aseguramos de que esa agua está enjuagando y no está contaminando y si el agua es potable directamente con agua fría bien acá vemos la importancia de la temperatura con respecto a la grasa y la proteína que es lo que remueve el detergente alcalino y acá vemos los depósitos que quedan en la máquina el porcentaje de depósitos de nada a un 100% en función de que es lo que ocurre con la grasa y con la proteína en función de la temperatura vemos que trabajando dentro de la máquina ardeñada entre 60 y 70 grados encontramos la máxima remoción de grasa y la máxima remoción de proteínas o sea el problema cuando manejamos temperaturas de lavado arriba de los 80 grados lo que hacemos es que la proteína se pegue al interior de la máquina es como cuando ponemos el bife que comemos el bife de hígado lo ponemos en la plancha caliente y se pega acá pasa lo mismo si el agua del agua está muy alta vamos a hacer que el bife de la leche se pegue al interior y después no lo podamos remover y con la grasa pasa algo similar en la medida que bajamos la temperatura donde la grasa comienza a solidificarse y queda dentro de la máquina bien vamos a la tercera pata del banco el aspecto químico y decimos que hay detergentes alcalinos y detergentes ácidos los alcalinos van a remover grasas y proteínas y los ácidos lo que llamamos la piedra de leche o los minerales depositados para eso es importante que en el caso del detergente alcalino la solución de lavado cuando ponemos agua más el detergente tenga un pH eso viene en el rótulo del detergente aparece ahí tantos gramos de detergente en función de litros de agua pero es importante que luego con una tirita de medición de pH veamos que la solución tiene que estar entre 10,5 y 12,5 y para el caso de lavado ácido entre 2,5 y 3,5 es fundamental para que ese aspecto químico de lavado se exprese y bueno y podamos llevar un lavado adelante es importante también que para ese lavado la calidad del agua sea óptima entonces hay dos aspectos importantes que tenemos que tener en cuenta con respecto al agua en este caso es la dureza y el contenido microbiano la dureza bueno sabemos que no estamos normalmente y más cuando nos vamos hacia el interior el agua de pozo es muy dura ¿en qué influye? bueno evidentemente en la medida que sea más dura tenemos que dosificar una mayor cantidad de detergente ácido a la solución de lavado y la frecuencia de lavado de ácido se hace mayor normalmente se hace un lavado ácido por semana pero cuando la dureza del agua se incrementa a veces vamos a dos o tres lavados el otro aspecto importante es el contenido microbiológico de esa agua que debe ser apta para consumo humano si no es apta para consumo humano porque viene contaminada en función de lo que dijimos anteriormente bueno existen los clorinadores clorinaremos todo el agua no vamos a clorinar básicamente el agua que va a ir a la bateta hacia el agua que se va a utilizar para lavado de equipo de ordinaria y equipo de fría y la cuarta pata del banco el tema del tiempo bueno cuánto tiempo estamos haciendo cada uno de los pasos de lavado de la máquina bueno el enjuague inicial el tiempo es hasta que el agua el agua sale tan clara como ingreso o sea no hay recirculación en el enjuague inicial sino que entramos agua y una vez que sale tan clarita como ingresa ya podemos pasar a lo del siguiente lavado alcalino el tiempo de recirculación del lavado alcalino varía en función de digamos la temperatura pero básicamente podemos hablar entre 5 y 10 minutos suficiente para que recircule la suficiente cantidad de agua y que a través de la turbulencia y del químico remueva las partes que han quedado pegadas en el interior de esa máquina de leche que han quedado pegadas es importante que dentro de esos 5 o 10 minutos la temperatura del agua no baje por debajo de los 40 o 45 grados para aquellos detergentes que dependen la temperatura porque si no en función de eso va a haber que modificar estos tiempos o generar una mayor cantidad de dosificación de detergente porque se nos viene abajo la temperatura y el enjuague final no hace falta agua caliente para nada es también agua fresca agua fría tal cual sale del pozo con 5 minutos 5 litros por unidad de ordeño es suficiente con respecto al tanque de frío se aplica exactamente lo mismo que les expliqué recién para máquina de ordeñar con la diferencia bueno en máquina de ordeñar también hay sistemas automatizados que laman automáticamente el equipo en equipos de frío cada vez se ven más sistemas automatizados donde uno simplemente tiene que acordarse de colocar los detergentes para que luego funcione todo en forma automática pero bueno para aquellos sistemas que no son automatizados atención extra a salidas salidas de la leche agitadores y en el caso que se necesite bueno los cepillos tienen que ser adecuados eso significa no debo rayar interiormente la superficie de este tanque porque luego no se va a lavar bien y van a quedar restos de leche eso ocurre muchísimo con los tanques de plástico que no deben estar utilizados para el nacimiento de leche pero hay tanques de plástico se van deteriorando con el tiempo y luego eso es imposible de limpiar y los frecuentos se van a las nubes bueno lo que acabamos de decir es el programa nuestro que es el lavado SIP que es este hacemos un lavado al canino todos los días en cada ordeño o sea 14 veces por semana y en función de la dureza del agua 1 a 3 veces por semana bueno como profesionales no solamente debemos tener en cuenta lo que les acabo de decir hay un montón de otros aspectos que deberíamos tener en cuenta les quedan luego en la presentación para que lo vean pero que no es simplemente digamos temperatura químicos y demás sino que tenemos que tener una planilla ir al tambo cuando hay problemas lavados y ver si se cumplen cada una de estas situaciones que estamos viendo que no dan los tiempos como para explicarlos bueno salgamos del agua de la máquina y vamos a lo que es conservación de la leche ¿no es cierto? la conservación de la leche se requiere para reducir la multiplicación de bacterias ¿no es cierto? tenemos que bajar esa temperatura de leche ¿cómo vas con la temperatura? bueno yo me acuerdo hace muchos años yo lo vi el tema del aparato la cortina de leche ¿no? acá la leche rebalsaba en la medida que salía de la máquina rebalsaba y se iba circulando y caía esta bandeja y de aquí iban los tachos ¿no? bueno esta era nociedad total bacterias moscas ahí aparecía aparecía de todo eso ya prácticamente no sé si en alguna parte se puede llegar a ver yo he recorrido el interior de Latinoamérica no lo he visto en una parte lo que sí he visto es esto ¿no? los tachos o sea la leche va a un tacho y bueno se enfría ¿cómo se enfría? bueno se enfría básicamente con agua agua que puede estar estancada o que corre y muchas veces directamente ni agua directamente así va la leche al tacho ¿eh? y de ahí va directamente se la coloca debajo de un árbol o a la vera del camino o a lomo de burro y se lleva a la industria ¿cierto? bueno en realidad para conservar la leche deberíamos estar utilizando lo que llamamos el refrescado o el enfriado el refrescado es a través de un intercambiador de calor que baja la temperatura de la leche de la temperatura que sale de la ubre 36 grados a una temperatura cercana a la temperatura del agua de pozo con la cual vamos a bajar vamos a utilizar en ese intercambiador o enfriándola directamente con un equipo de frío donde bajamos de la temperatura corporal que sale de la ubre a 4 grados ¿no? o como ocurre aquí en la Argentina combinando ambos sistemas ¿no? el sistema del refrescado con el aparato placas y luego de ahí pasa a un tanque de frío donde se baja a 4 grados la ventaja de esto es que el consumo eléctrico baja muchísimo y refrigeramos bajamos la temperatura de leche con una mayor velocidad ¿no? acá vemos lo que es el aparato placa para aquellos que no lo conocen el aparato placa es un sistema el aparato placa es lo que ven acá tienen entradas y salidas de agua y leche los circuitos de agua y leche aparecen acá con diferentes colores la leche aparece en rojo y el agua aparece en azul los circuitos no se mezclan digamos son independientes y se cruzan de tal forma de que la leche una vez que ingresó al circuito se intercambia calor con el agua y luego sale una temperatura en relación que tiene que ver 2 o 3 grados con respecto arriba de la temperatura del agua de pozo y así llega al tanque de frío el tanque de frío en definitiva una vez que llega la leche de 36 supongamos a 20 grados termina de bajarla a los 4 grados que exige la industria ¿no? acá vemos el equipo de frío directamente donde si no tenemos el aparato placo podemos directamente llevar la leche a 36 grados y el mismo equipo la baja ¿no? mayores costos significa esto equipos más grandes mayores potencias normalmente lo que se lo que se aconseja es el tema de entre la máquina ordinaria y el equipo de frío colocar ese aparato placa bueno ¿cómo sabemos si un equipo de frío punto crítico acá ¿no? ¿cómo sabemos si un equipo de frío funciona adecuadamente? bueno este es básicamente el equipo de frío tiene que bajar la leche a 4 grados entre 2 horas 2 horas y media a 3 horas no más de eso porque si tarda mucho más tiempo en bajar la temperatura de leche estamos dando tiempo a las bacterias para que muy bien adapten sus temas enzimáticos y alteren la grasa la proteína la lactosa ¿no? aquellos tanques de frío que permiten el ingreso de un segundo ordeño a su interior ese choque de temperaturas entre la leche del primer ordeño que estaba a 4 grados y la leche del segundo ordeño que está ingresando ese choque de temperaturas nunca debería superar los 11 grados centígrados y nuevamente lo mismo que dijimos al principio con la segunda leche en el tanque en el segundo ordeño ya en el tanque de frío el tiempo en bajar a 4 grados debería ser en no más de 2 horas 2 horas y media no solamente es importante que el equipo de frío trabaje bien y mantener la temperatura de la leche a 4 grados sino también es muy muy importante que la contaminación inicial de esa leche sea lo más baja posible acá vemos un ejemplo para que se den cuenta que es lo que ocurre ¿cierto? porque muchas veces dicen bueno yo tengo un equipo de frío me funciona bien no soy muy higiénico en el momento de limpiar personas bueno esto la cosa no es así acá vemos una leche de excelentísima calidad que llega al tanque de frío con 4 grados excelente trabajo del equipo de frío vamos a ver que a las 24 horas prácticamente no hay multiplicación bacteriana manejamos las mismas UFC por mililitro pero si esa leche de excelente calidad en cuanto a UFC la mantenemos de 6 grados vamos a ver que a las 24 y a las 72 horas en este caso a las 72 horas se multiplicó 33 millones de veces la carga inicial si la leche ya viene con una mala calidad bacteriana ¿cierto? 140.000 UFC ¿no? manteniéndola solamente a un buen frío vemos que si algo hacemos pero no mucho vemos que se va a multiplicar 4 veces a las 72 horas y si se dan las dos situaciones mala calidad de leche en cuanto a bacterias y mal frío a las 72 horas se multiplicaron los microorganismos 600 millones de veces o sea que el concepto es no solamente importante la higiene al momento de extraer la leche es importante también el frío las dos cosas son importantes ninguna en forma independiente ahí vemos como un proceso afecta al otro bueno pasamos a mastitis otro aspecto importante en producción leche de calidad decimos que es la inflamación de un cuarto más cuartos de una ubre que se debe a varios factores básicamente puede ser prácticas de manejo deficiente golpes como estimos generalmente no viene de la mano del operador sino son escalones situaciones de instalaciones donde el animal se patina se cae se golpea pero para el 99% de las mastitis viene por la invasión bacteria en los microorganismos en el interior de sus cortas mamarias generando esas infecciones esas invasiones esas infecciones normalmente provienen de que de rutinas de ordeños incorrectas equipos de ordeños defectuosos ambientes con higiene insuficiente o métodos de control de mastitis interrumpidos o mal implementados bueno cualquiera de estas situaciones dan origen a que estos microorganismos puedan ingresar al interior de sus cortas mamarias e infectar o sea vencen la resistencia del esfínter y del canal de pezón ingresa al interior de las ures y las enfermas acá vemos por qué es importante la mastitis bueno porque es la enfermedad que tiene el mayor impacto económico en los estamos mucho más aspectos reproductivos de patas de lo que ustedes quieran acá vemos del 100% de los costos el 70% de una mastitis se debe a costos directos invisibles que es la disminución de la producción o sea un ure enferma un ure enferma yo siempre digo que el animal come por 10 y produce por 5 es el ladrón oculto del tambo no lo damos cuenta pero eso sí el resto el 30% restante se divide en un 15% en los costos directos visibles que sería la leche descartada que es la matriz el animal llega llega a la brete dispuntamos vemos que la leche sale cortada no la podemos mandar al tanque de leche bueno es el 15% y el otro 15% es todo lo que gastamos nosotros como costos indirectos para mantener la mastitis bajo control o sea en horarios profesionales sellado de pezones tratamientos como salsecado papel de secado de pezones antes de colocar pezoneras sacamos muestras del laboratorio de leche y mandamos a realizar para ver cómo andan los cuartos y también los costos que tenemos por los castigos de la industria las fallas mandamos una leche de mala calidad la industria nos castigan por bacterias nos castigan por inhibidores o por lo que sea para tratar de darle un valor a esto un 100% el 70% es la vaca come por 10 y produce por 5 tenemos este cuadrito este cuadrito acá vemos las pérdidas económicas en dólares en forma anual está hecho por un rodeo de 200 vacas que produce 20 litros acá vemos en esta columna de la izquierda un rodeo sano leche de tanque menos de 200.000 pero ese rodeo comienza a enfermarse comienza a enfermarse y llega a las 800.000 para cada una de estas estaciones en el cual va incrementando sus células somáticas y por trabajo ya recontra publicado se sabe vemos cuántos litros de leche de menos produce la vaca que come por 10 y produce por 5 esos litros de menos que produce los multiplicamos por 0.30 acá fíjense un valor en dólares del litro de leche que paga la industria esos litros los multiplicamos por 0.30 nos da pérdidas anuales en dólares para lo que es el costo directo invisible y a esto le agregamos el 30% el costo directo visible y el costo indirecto este 30% acá vemos que ya para niveles bajos de mastitis en leche perdón de cero somática en leche de tanque entre 300 y 400 un tambo de 200 vacas está perdiendo entre 15.000 y 30.000 dólares por año si tienen 100 vacas dividan por 2 si tienen 100 vacas dividan vayan dividiendo van a poder sacar aproximadamente cuál es el costo de sus mastitis vemos que en la medida que la cosa se complica los costos se incrementan fíjense 200 vacas 20 litros al año arriba de los 800.000 estamos hablando ya de cerca de 100.000 dólares que podríamos comprar con 100.000 dólares mínimo nos vamos al Caribe o inversiones en establecimiento bueno pero otra cosa que también les quiero mostrar es que ya niveles bajos de células somáticas ya la afectación de la calidad es muy alta fíjense que de 300 a 400 pasamos de 15.000 a 30.000 estamos proporcionalmente en porcentaje aumentando un 100% de nuestros costos en la medida que esas subres se van enfermando y vamos a niveles superiores de células somáticas si bien hay una en dólares hay una afectación realmente muy muy importante pero fíjense que porcentualmente va disminuyendo es como que ojo si tengo baja mastitis y estás perdiendo mucha plata igual y para la industria ah perdón esto es que es lo que ocurre con cambios en la combustión de la leche mastitis acá vemos una leche de una uresal menos de 200.000 bacterias leche proveniente de una ure enferma arriba de 500.000 y que es lo que pasa con los diferentes constituyentes vemos que en general para los sólidos no grasos y grasos y para los sólidos totales hay una disminución en los sólidos hay una afectación de la lactosa alrededor de un 10% hay una afectación de la proteína pero ojo ojo con esto porque cuando si sacamos una muestra de leche mastítica y la mandamos a analizar como proteína total prácticamente no hay afectación a hacer que los recuentos sean arriba del millón de células somáticas pero cuando hacemos un análisis detallado de qué tipo de proteína conforma esa proteína total vemos que en realidad lo que se ve afectado es la caseína que es la proteína que le importa a la industria porque es lo que le da su rendimiento en quesos y en yogures en detrimento se afecta la caseína pero aumenta la proteína del suero son el caso acá tenemos el típico de la albúmina sanguínea y la simunoglobulina son proteínas que no deberían estar en el interior de esas ubres o en una menor proporción mejor dicho pero cuando se rompe debido a la mastitis los epitelios mamarios que separan lo que sería la circulación sanguínea con el interior de los alburos bueno pasan muchísimas proteínas del suero al interior de lo que sería la leche de los alburos y ahí vemos cómo se altera esa producción proteína total prácticamente en el descenso pero si encuentra la calidad con respecto a otra cosa importante el tema de la lactosa decimos que disminuye la lactosa y para mantener esa presión osmótica dentro de la ubre que es lo que cómo se compensa el mecanismo fisiológico animal bueno ingresa más sodio y cloro glucosodio leche salada típico ph alto típico de las mastitis y que disminuye potasio calcio magnesio y otros otros elementos que hacen a lo que es la producción de queso producción de yogures calidad y demás lo mismo con la grasa disminuye la grasa pero no solamente disminuye en cantidad sino también disminuye en cuanto al tipo de cadena corta cadena larga insotorado y vemos luego cómo se refleja en la calidad del producto que llega al consumidor acá simplemente les muestro un ensayo que hicimos hace unos años ya en Inchausti en el campo de Inchausti dependiente de la Universidad de La Plata sacamos leche de bajos recuentos de asomáticas de alto recuento fabricamos queso sardo y vemos cómo se afectaba el rendimiento acá vemos la afectación cada 100 litros de leche vemos que en la medida que aumenta el recuento de asomáticas disminuye el rendimiento de quesos pero ojo ya a niveles bajos entre 400 500 seras somáticas ya para el industrial hay una importante afectación en cuanto al rendimiento podría sacar muchísimo más y eso es una alerta rojo para la industria bajo valores de seras somáticas no me estás afectando están afectando no solamente en cuanto a la calidad del producto que llega sino en cuanto al rendimiento de los productos ¿cómo debemos hacer para controlar la masquilla? bueno básicamente debemos pensar que en todo establecimiento existen existen dos rodeos o dos grupos de animales animales sanos y animales enfermos o infectados desde el punto de vista de lo que sería la salud duble que el objetivo como profesionales como productores debía ser que la menor cantidad de animales sanos se enfermen y que para eso debemos aplicar lo que llamamos el plan de los cinco puntos acá vemos algunos puntos dentro de ese plan de los cinco puntos básicamente lo más importante o son todos son importantes pero acá en negrita buen funcionamiento y operación del equipo de ordeño ordeño higiénico al momento de colocar pisoneras es infección posordeño o sea el sellado y el terapio de vacas secas como antibiótico a todos los pisoneros de vacas al momento del secado el otro objetivo para el control de la matitis debería ser que para el rodeo para el lote de vacas enfermas con matitis tratar de que sanen lo más rápidamente posible entonces el plan de los cinco puntos lo que establece es que debemos detectar rápidamente mastitis clínica y tratarla a aquellos animales con infecciones crónicas o sea que no responden al tratamiento que repiten muchas veces el mismo cuarto debemos eliminar descartar los animales o de alguna forma separarlos de los animales sanos para que no los infecten debemos también hacer la terapia de vaca seca por su momento también curamos mastitis mastitis clínicas o subclínicas y bueno el tratamiento de casos subclínicos en lactancia dependiendo del momento de la vaca de la lactancia de la vaca del tipo de microorganismo al cual estamos detectando César hago perdón termino con esto y hago un pequeño paréntesis y les voy a preguntar si seguimos nos falta un cachito más para terminar toda la parte de máquina termino con mastitis ¿no es cierto? bueno para aquellos establecimientos que controlan tienen muy control de lo que es mastitis contagiosa pero tienen incidencia de mastitis ambiental bueno el National Mastitis Council allá en el año 2000 desarrolló el plan de los 10 puntos que es agregarle al plan de los 5 puntos algunos puntitos más para llevar adelante que son los que vemos prácticamente acá en negrita bueno seguimos prestando la atención al medio ambiente tiene que ser limpio seco y confortable y un manejo eficaz de la vaca seca porque acuérdame que la mastitis ambiental tiene que ver con ambientes sucios y el momento del secado de la vaca es un momento donde las animales tienen alto riesgo de infectarse intramamoriamente con patógenos ambientales bueno establecer metas de sanidad de ubres objetivos con un plan de calidad y para eso tengo que establecer registros si no registro situaciones evidentemente no voy a poder ver si cumplo con las metas y cada tanto me tendré que juntar con mi equipo productor operadores profesional que trabaje para ver la revisión periódica de un programa de control de la matitis si estamos haciendo las cosas bien o las cosas están complicando básicamente con este dibujito les quiero mostrar podemos estar haciendo todo muy bien estamos controlando la matitis ojo con mandar leche matítica al tanque esto ocurre en muchos establecimientos que controlan tienen lotes separados y demás pero en el momento del ordeño juntan todos en el tanque la industria cuando recibe la leche la leche va a seguir de tan mala calidad como era anteriormente o sea vamos a tener rodeos saneados pero leche de mala calidad ojo ojo con eso dentro de la matitis establecer metas de sanidad de UV dentro del plan de los 10 puntos de control de matitis deberíamos apuntar un recuento de células somáticas en leche de tanque menor a 100.000 y menor a 10.000 en UFC ideal menor a 5.000 y con respecto a lo que es matitis clínica lo ideal sería menos de 2% mensual de casos clínicos máximo máximo 3 y acá les dejo alguna gráfica con respecto a lo que sería incidencia y prevalencia de la matitis subclínica cuáles serían las metas a alcanzar dentro de ese plan de objetivos de control de la matitis para la prevalencia y para la incidencia para lo cual evidentemente necesito contar con el recuento del control de la matitis lo puedo hacer con paletivo pero no es muy exacto yo no se los recomendaría para estos cálculos si el recuento es asomática a través de leche 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 de tanque ¿cierto? bueno César le pregunto a la audiencia si hacemos un pequeño corte porque son son y 29 me quedarían 10 minutitos aproximadamente para terminar o quieren que continuemos y ahí hay unos 10 minutos y algunas consultas como bueno ahí ya alguien dice sigan no sé cómo está el resto bueno vos Pedro ¿cómo estás? yo estoy perfecto bueno entonces si te parece sigamos y así nos extiende tanto dale y después sacamos las preguntas para después muy bien hay varias preguntas ya en el chat así que les pedimos para ser rápidos para los que habiliten ya el micrófono en la cámara y las realicen ¿les parece? muy bien bueno seguimos bueno equipo de ordeño otro aspecto importantísimo para producir leche de calidad le decimos el equipo de ordeño tiene influencias sobre la calidad de leche me suena medio raro ¿no? solo leche UFC un equipo mal sucio evidentemente bacterias a leche tanque o asomáticas produce mastitis enferma agudres componente de leche en el caso de la lipólisis en el caso de que haya un colpeteo de la leche en el interior de la máquina va a producir la rotura de los glóbulos grasos precisan contaminantes si no se evacúa bien los líquidos de lavado puede haber eso que queda puede pasar al tanque de leche también tiene influencias sobre el suelo animal bueno aparición o exageración de mastitis ordeño incompleto o sea la vaca se va con leche porque la máquina funciona mal comportamiento durante el ordeño la vaca comienza a zapatear porque el pulsador funciona mal y comienza a pellizcar esos pezones conformación de ubre y pezones si la máquina ordeña mal y algunos cuartos se van con leche puede ser que ese ubre comience a desbalancearse algunos cuartos se secan antes que otros y ese ubre a veces es como un ver en tambos error en controles lecheros y si si la máquina funciona mal cuando va el control lechero podría ocurrir de que el control lechero luego esté informando algo erróneo en función de que esa máquina está trabajando mal también tiene influencia sobre el ordeñador porque evidentemente si tenemos mastitis mayor trabajo va a disminuir el rendimiento de la mano de obra porque tenemos que lavar descontar poner antibióticos evidentemente la motivación del ordeñador se va a ir al tacho y sobre establecimiento también tiene influencia porque evidentemente no vamos a lograr los objetivos de calidad de calidad de leche pago por calidad ¿no es cierto? bueno algunos puntos claves con respecto al equipo de ordeño bueno en cuanto al funcionamiento con respecto al funcionamiento decimos que más allá de la aparente diferencias o apariencias entre diferentes marcas y equipos de ordeño todas 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 funcionan igual y tienen el mismo objetivo extraer la leche en el mínimo tiempo posible sin alterar la calidad de esa leche y sin enfermar las uberes para que ese equipo funcione bien tiene que estar construido y controlarse en función de lo que dicen los estándares y pautas internacionales acá vemos las normas europeas perdón americanas ASAI la del National Methodist Council y las ISO europeas Irán-Argentina Irán-Argentina tomó las europeas las tradujo y son las que estamos implementando para la construcción diseño y funcionamiento de nuestros equipos de ordeño entonces decimos que para que funcione bien tiene que ese equipo de ordeño estar trabajando dentro de lo que dicen estas estándares y pautas internacionales y que es muy importante que su desempeño o su rendimiento más allá de la diferencia entre normas europeas y americanas estén dentro de ciertos valores y esos valores los vemos acá como un ejemplo simplemente acá vemos las normas americanas en MC y ASAI y las ISO Irán-Argentina y vemos cuál debería ser el rendimiento o el desempeño por distintos puntos del interior de esa máquina ordeñar en función de la fluctuación de vacío y vemos que independientemente de cómo diga la norma que arme o cómo tenga el tamaño de cañerías o lo que sea las normas todas dicen exactamente lo mismo es como un coche todos tienen que frenar todos tienen la luz todos tienen que tocar bocina otro aspecto importante es el tema del diseño no solamente es importante los elementos constitutivos en forma independiente de la máquina una bomba el regulador de vacío el pulsador tienen que ser de calidad y funcionar bien sino también es muy importante cómo ensamblamos esos elementos en lo que llamamos un equipo de ordeño lo que llamamos diseño acá vemos una máquina de ordeñar con un diseño donde vemos acá una estrangulación que muchas veces lo vemos en equipos de ordeño que se han agrandado que trabajan en la máquina y ya si vamos a colocar un caño más largo ponen un tamaño en una tubería de leche mayor diámetro pero se olvida de que de esta restricción restringe ¿qué es lo que ocurre? lo que viene ahora en pantalla puede generar caídas reales de vacío perdón me están dando mal acá acá vemos acá la bomba de vacío se pone en funcionamiento levanta vacío pero debido a esta restricción en el diseño el vacío a nivel de lo que acaban estar las vacas apareándose sí o sí esa máquina va a fluctuar el otro aspecto importante es el reaccionado ya de ahí con el mantenimiento tengo una buena máquina bien diseñada funciona bien pero tengo que mantenerlo ¿no es cierto? bueno un aspecto muy importante es el tema del regulador de vacío a través de su cuerpo toma aire como si fuera el pulmón de la máquina a través de ese aire mantiene un determinado nivel de vacío en las máquinas de ardeñar ese nivel de vacío lo vemos en pantalla y va en función de la línea o tubería de leche su altura baja media o alta como ven en el dibujito está muy sucio si el regulador se tapa se obstruye evidentemente el aire que tiene que ingresar para que pueda mantener determinado vacío y estable no va a funcionar adecuadamente y cuando eso ocurre ¿qué ocurre? fíjense acá compresión de la pesonera la pesonera cuando se colapsa para masajear el peso aunque sería acá la situación inicial como muestra acá el dibujito cuando los niveles de vacío caen por debajo de niveles aceptables debido a que esto está sucio la pesonera cuando se colapsa no se va a colapsar totalmente o sea no va a haber un contacto pared a pared y una compresión de ese pezón y por lo tanto va a haber una congestión de ese pezón o sea la vaca se va a ir con leche y va a tardar mucho más en ordeñarse algo parecido ocurre con los pulsadores con respecto a lo que mencionamos de congestión del pezón acá vemos un dibujo de un pulsador cualquiera vemos como el pulsador trabaja sobre la cámara de pulsado cuando la cámara cuando el pulsador genera vacío cuando genera vacío acá vemos que la pesonera se abre y cuando inyecta aire la pesonera se cierra acá vemos la apertura y cierre de la pesonera en cómo mueve ese vacío dentro de esa cámara de pulsado acá vemos que el vacío sube perdón baja la pesonera se mantiene abierta acá inyecta aire la pesonera se cierra esto mismo lo podemos ver en función de la inyección de leche a través de esta gráfica celestita cuando la pesonera se abre que sería la situación de esta comienza a fluir leche ahora si la pesonera está mucho tiempo abierta esa punta ese canal del pezón se va a congestionar por el efecto mismo del vacío y se va es como que se va a cerrar el canal del pezón y sí va a salir leche pero mucho menos entonces ese pulsador tiene que estar bien mantenido y trabajar bien para que esto no ocurra o sea va a ocurrir esto si el pulsador funciona mal acá vemos un pezón antes de colocar pezoneras el pezón cuando le coloque la pezonera está funcionando todo adecuadamente pero si funciona mal vemos que hay retención de líquidos en el tejido que conforman ese pezón y se obstruye la salida de la leche ahí protección de leche se alarga en los tiempos de ordeño es muy importante que en el tema del mantenimiento tener en cuenta la vida de las pezones no son eternas uno va a los tampos y encuentra esta situación de bocas deformadas mete el dedo está toda rajada y con humo de negro la vida de las pezoneras de silicona entre 5.000 y 7.500 ordeños y las negras la de nitrilo entre 2.000 y 2.500 ordeños cuando no las recambiamos en función de esos tiempos que les acabo de decir bueno congestión hipergratosis y congestión edema edema y hipergratosis anillos en la base del pezón digamos comienza la cosa a empiedrar y lo sufre la vaca acá vemos también que es lo que pasa cuando la pezonera es muy vieja es lo que pasa con respecto al flujo lácteo fíjense la línea negra comienza a entregar menos leche en unidad de tiempo y es debido a que propiedades de rugosidad o físicas comienzan a deteriorarse o sea una pezonera vieja comienza a perder sus propiedades ¿cierto? lo mismo con respecto a una pezonera vieja una goma vieja con respecto a bacterias bacterias por centímetro se va agrietando entonces es muy difícil lavarla van a aparecer seguramente bacterias en tanque de leche mayor cantidad y puede ser a origen de mastitis el otro aspecto importante con respecto al equipo ordeño es el correcto uso o sea funciona bien la armé bien la mantuve bien pero como el auto no está todo pero no sé manejar me explolé contra un árbol correcto uso de la máquina ordeñar puntos clave puntos críticos clave chupadas de aire chupadas de aire a colocar pezoneras o al sacarlas tocar las pezoneras también evitar chupadas de aire durante el ordeño que muchas veces las pezoneras se deslizan se escuchan el chirrido hay que ir y corregirla y por qué es esto porque las chupadas de aire están relacionadas con la aparición de mastitis en los rodeos y esto es así porque las chupadas de aire generan corrientes de aire que impactan contra cuartos sanos arrastrando leche y aire de cuartos enfermos con microorganismos esta leche proveniente de un cuarto con mastitis enferma a través de estas corrientes de aire vía colector van a impactar en un cuarto sano van a vencer la resistencia de este finter se van a alojar los microorganismos con la leche en el interior de este cuarto y es una de las principales formas que tiene la mastitis a través de un equipo de ordeño de pasar de un cuarto a otro cuarto el otro aspecto también importante el tema del correcto uso del equipo de ordeño es el tema de la trepada de pezonera la trepada de pezonera puede ser al inicio del ordeño cuando colocamos pezoneras en pezones flácidos entonces ya directamente se trepa la pezonera cuando se trepa la pezonera ocurre esto se interrumpe el pasaje de leche de la citerna del ubre a la citerna del pezón evidentemente la vaca no podemos ordeñarla se va con leche o tenemos que apoyar con la mano acá en el colector para que se destrabe este bloqueo pero bueno perdemos tiempo generamos seguramente chupadas de aire entonces ojo con colocar pezoneras en pezones flácidos pezones vacas que no están estimuladas porque se van a tender hacia arriba y evitar el sobre ordeño o sea dejar pezoneras trabajando cuando ya la ure o el cuarto me entrego toda la leche hacia el final del ordeño fíjense la rayita siempre la pezonera va a trepar siempre va a trepar es así es un efecto que no podemos modificarlo pero si encima colocamos pezoneras en pezones flácidos estamos ya generando una trepa de pezoneras al inicio del ordeño lo que yo le decía con respecto que la máquina de ordeñar puede generar inhibidores en la leche es si nosotros no drenamos bien la máquina de ordeñar la máquina de ordeñar cuando está bien construida tiene que tener partes bajas donde una vez que hice el enjuague final que queda parte posiblemente de detergente o lo que sea bueno tiene que quedar seca seca porque al mismo tiempo si queda con agua cargada generamos que las multiplicaciones generamos una multiplicación bacteriana entre ordeños las bacterias para multiplicarte si o si necesitan agua bueno finalmente última y como conclusiones decimos que si queremos una leche de calidad los sistemas tienen que asegurar esa calidad y para eso tenemos que trabajar en procesos entonces tenemos que establecer los puntos críticos y que tenemos que tener bajo control bueno evidentemente adecuado higiene durante el ordeño o sea colocar pezoneras de pezones limpios una vez que la leche llega al tanque de frío debe ser enfriada rápidamente y almacenada bajo estas condiciones un plan sanitario que garantice la salud de todo el rodeo tuberculosis y brusolosis y mastitis el periodo de retirada de los medicamentos para evitar presencia de residuos en leche de tanque cuando a veces en la industria hay inhibidores si, si, claro el hematífero antibiótico que no va tiene mucho más tiempo de retirada entonces va a aparecer ese antibiótico de leche ver bien lo que dice cada producto y respetarlo personal evidentemente tiene que estar adecuadamente capacitado y comprender todo evitar riesgos químicos o microbiológicos que pueden provenir de alimentos suministrados de los animales incluidos las pasturas o sea alimentos que vienen de afuera o los alimentos que le damos adentro o sea una pastura con algún tipo de químico y demás puede llegar a pasar a la leche procurar el bienestar animal las cinco libertades mantener sin hambre ni sed cómodos sin dolores agresiones enfermedades y miedo utilizar agua segura para la limpieza del equipo y de los pezones y el programa de control de plagas debe evitar el riesgo de introducción de contaminación en la leche y por último implementación de un plan de control y prevención de mastitis y de calidad de leche bueno con esto terminamos dejo de compartir un poquito tenemos algunos aportes en el grupo queremos de las preguntas que hay alguien quiere tomar la palabra Dati estuvo preguntando Karina Rocío Vázquez si quieren tomar la palabra si no te las paso ahí está Rocío que habilitó el micrófono buenos días bueno muchas gracias por la presentación Pedro estuvo muy buena mi pregunta iba cuando hablaste de estrategias de lavado de maquinaria si existía alguna estrategia para un uso eficiente del agua o sea si un circuito abierto cerrado y si existe la posibilidad de usar agua que proviene del tratamiento de purines bien si te cuento que lo vamos a ver cuando veamos al capítulo 7 con respecto a instalaciones pero te adelanto alguna de las cosas sí existe lo que llamamos las buenas prácticas en el uso del agua tenés un montón de puntos para poder implementar a ver básicamente hay que pensar que el agua es un recurso escaso en el mundo si uno piensa en el mundo es que tanta agua tantos océanos tantos lagos mares ríos solamente el 1% es apto para consumo humano el resto o está contaminado o tiene sal o no está disponible para el hombre porque está bajo hielo por ejemplo entonces el primer concepto es agua que extraigo del subsuelo es agua que tengo que intentar no contaminarlo usarlo pero no contaminar entonces en principio sí la mayor cantidad de agua que se utiliza en un tango es a través del agua que pasa por la plato placa para enfriar esa leche se calcula que por cada litro de leche se usan entre 3 y 5 litros de agua y muchas veces esa agua tendría que ir a un tanque de agua y de ahí distribuir a los bederos normalmente cuando haces un buen balance de esto está en equilibrio con lo que el animal necesita beber por día pero muchas veces el agua que sale de placas a un tanque y de ahí se tira se tira se va no se utiliza es un error muy grande tendría que ir sino a un tanque australiano de alguna forma esa agua no tirarlo el segundo punto es el tema que vos me decías con respecto al uso del agua de los de los efluentes sí a ver hay zonas limpias zonas sucias como en cualquier o sea el tambo es una fábrica de leche no lo visualizamos como una fábrica pero para los europeos es una fábrica de leche ¿no es cierto? y ellos establecen y exigen las buenas prácticas y el hazard HACCP como buena exigencia de buenas prácticas hay zonas sucias zonas limpias zona limpia es el lugar donde reñamos las vacas ahí se tiene que usar exclusivamente para lavar pisos y demás agua de calidad agua no contaminada pero todo lo que es pasillos y corral de espera y demás eso se podría utilizar un agua reutilizada de las lagunas normalmente el agua que se reutiliza de la laguna es de la última laguna hay que ver cuál es el sistema de manejo de fluentes pero normalmente están bien diseñadas las lagunas la última agua es una agua muy sucia con alto contenido bacteriano colifón marroncita pero que se puede utilizar claro se puede utilizar para el lavado de los correos de espera de hecho cuando uno va a Nueva Zelanda lo usan muchísimo usan tanques gigantes abren con puertas y luego por inundación barren los sólidos que depositaron los animales cuando estuvieron ahí ¿no es cierto? es una forma de no usar agua limpia y utilizar el agua sucia para zonas sucias existen otros el agua de lluvia que hay en los techos canaletas para que no vaya a las lagunas hay también un tema de dimensionamiento de lagunas cuando yo le agrego excesiva cantidad de agua de lluvia lo vamos a ver un poquito cuando veamos la parte de instalaciones no sé si te contesté Dati Rosales ahí está ahí pidió la palabra hace las preguntas que habías hecho Dati buenos días un gusto saludándolos la verdad que disfrutaba mucho estas conferencias que hemos tenido yo soy médico veterinario bueno acá son un poco algunos comentarios que van en base a cosas que acá de rutina le pasan a uno en el ejercicio y está cuando estábamos hablando de que entre más complicamos la dinámica del ordeño pues más personal vamos a necesitar y a lo mejor menos eficiente nos volvemos en el tema del ordeño como tal entonces conversando acá el tema del fondo negro siempre se me quejan mucho los empleados porque me dicen que les consume muchísimo tiempo en la dinámica del ordeño que por lo general lo hace bien el jefe de la vaquera y entonces cuando tenemos salas de ordeños donde tenemos que le digo yo 25 30 puestos es un tema complicado en fincas donde los contagios de células somáticas están muy bajos ¿se justifica estarlo haciendo en cada ordeño? bueno es una excelente pregunta y bueno un poquito la respuesta la tuvimos en el transcurso del desarrollo de la rutina ¿no es cierto? o sea yo siempre digo que no existen no existen recetas cada rutina tiene que estar adaptada a cada realidad ¿no es cierto? y en tu caso claro cuando estás hablando 25-30 puestos estamos hablando de muchos animales ¿no es cierto? en ordeño ¿de cuántos animales tienen en ordeño? hay fincas esas son como 400 o 500 claro son muchos animales son muchas horas por ahí que se tienen que estar trabajando para poder ordeñar esa cantidad de animales y no tenemos sistemas mecanizados robotizados que hacen las cosas claro claro entonces mirá si la calidad de leche y los análisis de mastitis subclínica o sea los recuentos de los somáticos indica valores bajos uno podría darse el lujo de no hacer el despunte o hacer el despunte por ahí una vez por semana o sea bajar la intensidad no es lo ideal porque es lo que decíamos los animales están acostumbrados a que se haga una determinada rutina y no modificársela pero en principio yo te diría que lo que se podrían manejar es elimino el fondo negro y me voy al final del ordeño al filtro de leche y veo el filtro de leche si el filtro de leche sale con grumos evidentemente algo está ocurriendo y ahí podría volver a bueno muchachos va a haber que despuntar a veces con el tema del despunte los grumos no salen al principio sino al final o sea cuando sacamos unidades de ordeño porque son grumos altos están en las partes altas de la subre y salen con las últimas excepciones de leche o sea tratar de identificar dónde están esos animales por otro lado si tenemos un recuento de células somáticas por control lechero no sé si lo tienen la otra forma es en función de lo que nos va indicando el control lechero ir haciendo un screening de vaca por vaca para ver aquellos que nos están dando recuentos realmente muy altos y los cuales podríamos estar viendo las ubres también nos marcan un límite esas vacas subrudas ubres desprendidas ubres que cuando uno palpa tiene dureza también nos están indicando que esa ubre tiene una enfermedad seguramente crónica de mastitis ha sido afectada y posiblemente sean las responsables de de esos recuentos pero te voy a repetir o sea no existe una receta deberían adaptarla en función de su realidad el fondo negro es muy no solamente te pierde hasta hace par de tiempo sino que encima a veces no sabes dónde meterlo porque si tenés que colgar pezonera se te cae lo colgas del bolsillo lo pones en en el zócalo donde se paran las vacas no sabés qué hacer con el fondo negro y el mismo tiempo que tenés que ir volcando algunos lo que hacen no está muy recomendado es en principio los pisos muy bien alizados pintarlos de negro una muy buena iluminación porque digamos de día a veces barro pero de noche cuando no se ve bien si no tengo una buena iluminación no veo bien el piso y por ahí desfuntar al piso ¿no es cierto? pero lo del piso es muy complicado porque a veces si hay restos de alimentos balanceados si el piso no está parejo queda restos de agua o bosta a veces no veo bien cómo sale esa leche ¿no? sí excelente entiendo es un tema de adaptación acá acá realidad sí sí pero y escuchar a los operarios si el operario se queja conversar con ellos mira acá tenemos un problema acá los argumentos son altos acá mirá el filtro de leche mostráselo cuando se van inclusive si tenés muchas vacas no sé cómo se van alternando alternando los lotes pero entre lote y lote podés ir a ver el filtro de leche y podés determinar en qué lote vienen los grumos no dejar el filtro para el final o cada tanto ir al filtro de leche y ir como cortando ¿no es cierto? a ver chino de estelote no me apareció no me apareció ningún grumo bueno sigo ¿no? hay diferentes formas de poder de hacerlo claro exactamente a veces a veces bueno para los ingenieros decimos hay que ser más ingeniosos que ingenieros para ustedes también los veterinarios sí señor otro tema allá en Argentina tienen sistemas de los propósitos con apoyos con terneros o eso no se usa que produzcan leche no no hay sistemas muy familiares muy sí hay pero prácticamente para una gran mayoría estamos en Argentina aunque tenga ordeño del tarro no hace el apoyo con terneros ok bien perfecto entiendo bueno ya el tema de la calidad del agua en Mastiti creo que ya lo entendimos pero que es un punto también que me parece importante de manejar en muchas ficas el uso del agua de mala calidad en los ordeños pues complica a veces la salud de la grándula mamaria y me imagino que ustedes allá deben tener esa misma experiencia sí tenemos experiencia y ya te digo la solución es el clorinador colocar un clorinador a la salida en uno de los ramales de la salida del agua de pozo porque no podemos estar clorinando todo el agua es muchísimo entonces clorinar el agua que va para lavado de los equipos y para lavado de las personas utilizar eso perfecto y allá en Argentina ¿tenido alguna vez uso de un producto que se llama Stabilac que es para darle larga vida a la leche? no, no creo ¿verdad? no pero me imagino el lactoprocidasa es sí ajá el sistema no, no, no acá se se intentó en su momento mira a ver en principio estaría contraindicado porque es agregarle algo a la leche que no es natural así viene la lactoprocidasa es un componente natural pero esto es producido en forma artificial cuando no tenés un sistema de frío muy eficiente como ocurre muchas veces en sistemas de producción familiar y yo lo he visto mucho en otros países y en Argentina también ¿no es cierto? el uso de lactoprocidasa te permite te da esa ventaja de la conservación de la leche hasta tanto bueno venga el camión de la industria y la recoja pero en principio acá en Argentina está prohibido no fue aprobado no sé Claudio que está más en el tema de medicamentos se puede decir algo más pero en principio en Argentina tengo entendido que no en Latinoamérica sé que se utiliza como se llama Cuba Cuba es promotor de eso ¿no es cierto? y lo fabrica bueno muchísimas gracias doctor bueno estamos me parece si queda alguna recuerden que las podemos canalizar a través del chat de intercambio que tenemos o directamente por correo y las derivamos tanto a Pedro o bueno puede ser a Claudio o a Gonzalo durante el día de hoy a más tardar a primera hora de mañana y a veces tarde un poco más en el video entre que lo descargamos y lo preparamos para las redes que lleva un tiempo estará compartimos recién el enlace para el visionado si vino a la charla de Pedro fue bastante extensa por ahí necesiten revisarlo pero bueno si estuvieron atentos es bastante sencillo son tres preguntas que hemos compartido con ustedes y están ahí en el chat y las mando vos ahora por por los grupos ah gracias me dicen que estaba cerrado ahí lo abrimos dame un segundo así ya no nos olvidamos ya está abierto bueno vamos a ver entonces el miércoles que viene supongo que va a estar ahí Pedro estuvimos haciendo algunas modificaciones por agenda pero va a estar Gonzalo trabajando así que como siempre el lunes o más tarde del martes también estaremos mandando el enlace para conectarse y el recordatorio como siempre bueno les agradecemos el tiempo y también un poco la disculpa que nos extendimos un poco más pero también queremos que conozcan la experiencia del equipo de trabajo de Corina Mariana en INTA que bueno que también va a ser un aporte para ustedes para que estén conectados con otro tipo de productores y experiencias de comunicación y extensión rural de Argentina así que será hasta la semana que viene